El IFAI instruyó a la Secretaría de Turismo dar a conocer el gasto y la inversión del gobierno federal para la promoción turística de México en el extranjero de 2000 a 2012, precisando el año y el país donde se realizó. Ante una solicitud de acceso formulada por un particular en la que requirió dicha información, la Secretaría de Turismo se declaró incompetente para conocer de estos datos. Inconforme, el particular presentó un recurso de revisión el cual fue turnado al comisionado Ángel Trinidad Saldívar. Tras una búsqueda de información pública, el comisionado ponente indicó que el sujeto obligado ha difundido a través de sus informes de labores cifras sobre el monto total de la inversión pública en promoción turística realizada por el gobierno federal a través del Consejo de Promoción Turística de México durante cada uno de los años del sexenio anterior. A propuesta del comisionado Ángel Trinidad Saldívar, el Pleno del IFAI revocó la incompetencia e instruyó a la Secretaría de Turismo a realizar una búsqueda exhaustiva de la información.